¿Qué pasa gente de YouTube? He resucitado como Jesús al tercer día. Por si no sabían, estuve muy enfermo, casi me morí. No, mentira, no, no. Estaba muy, 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 muy congestionado nomás. No era mucho que alarmarse, pero hacer videos era molesto. Me molestó, me dolía hablar. No era rico. Y si se andan quejando, andan diciendo, Oye, ¿por qué no subiste? Perdón. ¿Por qué no subiste videos? Esa es mi voz de persona X. ¿Por qué no subiste videos? Fue porque diaviso en Facebook y por algún lado voy a dejar el mensajito. Así que si no sabían, yo diaviso. Así que yo voy a dedicarme a editar hartos videos que he dejado sin editar. Porque igual he grabado, pero ni los he tocado. De hecho, están hace mucho tiempo. Podría ser unos 5 videos, 6 videos más o menos. Y también voy a ir al skatepark, que casualmente hoy día se convierte en jardín infantil. Y espero grabar eso. No sé precisamente qué tengo ahí, pero no parece un pelo mío. Ahora hay que sacarlo, ¿no? Es como un pelo de gato, parece plástico o algo. Lo único que sé es que era doloroso. ¿Por qué me estoy sacando los pelos de los pies con pinzas? Me dolió. Y me quedo como un granito. Maldito, me dolió todos los días la cuenta. Pero bueno, tenemos que poner el ojo de P y grabar como de abajo. Así es de perro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hoy día viene? Sí. No lo invitamos, lo vas a llevar. ¿Qué pasa? Estaba armado, no me grabé así porque con el gorro para atrás. Me veo terrible, güey. Ahí sí, hola gente del YouTube. Hoy nos hemos saludado, güey. Saluda, pues güey, si es tu canal. ¿Qué pasa gente de YouTube? Hoy día es día de Street Skate. Vamos con el pipeño a patinar. Y sacamos como dos clips ya. O sea, un ollie, otro ollie y más ollie. ¿Por qué? Porque el ollie me gusta. Digamos. Chelo, please. Chelo, blocks. Chelo, blocks. Chelo, blocks. Chelo, blocks. Ok. Ha, ha, ¡dás de todo! ¡Venga! ¡Qué mierda, corrido, que no hay que tomar! ¡Yeah! ¡Yeah! Estábamos grabando para la full part ¿Dónde está ahí? En el Jumbo Si Bueno, sacamos como 5 clips ¿En serio? Tenía que haber venido El lugar te mostraron el eletroid No, no, no lo he sacado Hermano, ¿por qué son ahí así? ¿Está ahí acañado? No, güey, estoy enfermo ¿Qué dijo? Estoy enfermo ¿Estás enfermo? Si Ah, ya, que se mejore, hijito Cuídese Paracetamol ¿Y es literal lo de hijo? Hijo Ya, chao, que estéis bien Os veo Os veo en el otro finde Ya, chao Ya, chao Te vas, eh No, no, no No, no, no Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas ¡Suscríbete! 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 Con estas tomas tenis que hacer tus transiciones con música así como que... No sé, no voy a imitar la música, pero... ¡Jaja! A ver, imita la música. No. No, porque no sé cómo. Casi estaría más de... de una boca. ¡Suscríbete! Lo que queráis. Una verdadera pena que haya muerto ese lugar. Y la batería murió así que estoy grabando el final del video en mi casa, otro día. Esperando que les haya gustado. Si les gustó, déjenle un like. Y suscríbanse para no perderse mis videos. Si no quieren, está totalmente bien. Es una opción personal. Eso les sirve a ustedes. Me sirve a mí. Ganar, ganar, básicamente. Siento que en este video fue bastante largo. Se ve entretenido. Es como que... Hay hartas cosas. Espero poder hacer cosas así y de mejor calidad en el futuro. Está un poquito complicado por ahora. Pero... Ya se vienen buenos videos.